¡Poros! ¡Odio sudor! ¡Hola! ¿Quién está ahí? ¿Cómo estás? ¡Bienvenido a la casa del sudor! ¡Por ver, no se paga! ¡Mírale, faciale! Y nuestro mayor logro, les auníe. ¡Mi sueño hecho realidad! Solo por 50 centavos, pequeñi. ¡Sí, sí! ¡No tan rápido! ¡Ustedes acabaron con el cuarto de Jimmy! ¡Y no vamos a pagarles ni un centavo! ¿Entendieron? ¡Ahora está bien! ¿Por qué no pasan por la toalle? ¡Muy bien! ¡Gracias! ¡Toalles recién lavadas! ¡A sólo 25 centavos! ¡Cada una! ¡Más vale que valga la pena! ¡Gracias! ¡Regresen! ¿Algún daño que rompiste? ¡He sido un buen empleado, Eddy! ¡Eso ya lo sé, gordis! ¡Quiero asegurarme de que te quedes aquí! ¡Muy bien! Ustedes ordenaron el paquete completo. Manicure, pedicure y masaje 2x1 para Jimmy y el masaje expulente de gordo lobo para Sara. ¡Mantequilla de maní! ¿Qué es eso? Una mezcla secreta de huitlacoche con flor de calabaza para quitarte los granos. ¡Parece efectivo! ¡Oye! ¡Esto me está dando mucha comezón! ¡Te lo dije, Sara! ¡No! ¡Con cuidado! ¡Así se peinaba a Cachirulo! ¡Es fabuloso! ¡Me encanta! ¡Ahora les saunie! ¡Doble D! ¡Cuidado con la pelona! Les saunie limpia y purifica su piel. ¡Tienen visitas! ¡Cierra la cortina porque esto está más frío que la pata de palo de mi nana! Lo siento, Rolf. ¿Caben dos más? ¡Jimmy! ¡Flojitos y cooperando! Este vapor caliente hace que la piel de Rolf derrame lágrimas de impurezas. ¡Dócalá! Mis poros están gritando. ¡Gracias!